¿Cómo conseguir cualquier plate? Y bien, para ello está el martillo de ingeniero que nos permite coger cualquier lingote del juego y básicamente nos vamos a poner en survival vamos a coger el martillo y lo ponemos, ponemos el martillo con el lingote en una mesa de crafteo y ahí conseguiríamos el plate gastando el martillo un poco pero si por lo que sea nosotros no queremos hacer eso podremos coger este mismo lingote y existe esta herramienta de aquí que se llama Metal Press en donde tú básicamente colocas este objeto aquí esta prensa te lo prensa vale, valga la redundancia y te hace, ahí está, la placa vale, para que te haga la placa debemos ponerle una de estas Metal Press en mi caso le he puesto el molde de placa vale, se lo he puesto ahí, veis y nada